Es un grandísimo honor estar esta noche con todos vosotros y estar esta noche con todos los grupos que han pasado antes que nosotros por aquí. Sabemos lo difícil que es desarrollarse en el mundo de la música y no es una cuestión de que este tiempo sea peor. Toda la vida ha sido difícil, pero los sueños hay que materializarlos y se materializan con trabajo y se materializan con el público que siempre es necesario. Así que vamos a suerte a todos mis compañeros que nos han precedido y vamos a movernos ante los recuerdos. Gracias por ver el video.